Muy me gustaría saber que tú estás al lado de mí. Siempre escuchábamos la palabra de muchos siervos, como ese es, cuando la zarza cada día. Y un día me acuesto, como cualquier día me acosté y sentí detrás de mí a alguien que se paraba. No era miedo, porque uno siente miedo cuando está el enemigo, pero me sentía tan seguro. Y yo le digo, Señor, eres tú. Cuando le digo, Señor, eres tú, permíteme ver. Algo de ti. Sentía una llama tan grande atrás de mi espalda. Y yo le digo, Señor, gracias, que estremecí, acostado en mi cama, me estremecí de ver que el Señor estaba conmigo. Es algo muy precioso cuando usted se consagra a Dios. Y los que no se están consagrando a Dios, realmente están perdiendo su tiempo y no van a tener entrada al reino de los cielos. Es tiempo de coger las cosas en serio, es tiempo, porque estamos viviendo tiempos finales. Y este tiempo no hay que estar juzgando, hay que buscar de la presencia de Dios. Quiero dar como hice el testimonio y darle a mi esposa. En esta pandemia mi esposa cayó. Pero me gusta de ella porque ahora ella está conmigo, ella es cristiana y todo eso. Y me gusta porque es una mujer de luchadora. Yo no sé cuántas mujeres hay aquí luchadoras, pero tienen que luchar. Creerle que el Padre suyo está con usted. Y ella luchó. Ella se ahogaba. Yo le digo, Señor, no me preocupé, sino que me puse ahí a orar al Señor, ayudándola para que haga su vaporización. Yo no quería saber porque era tu luchadorcito, porque pensión hace COVID, todo lo tenía ella. Pero la misericordia de Dios veo y él me decía, Señor, tu palabra me dice que yo voy a vivir. Y comenzaba a declarar y a declarar y a declarar, hermano. Y no obstante eso, sino que ella se levanta y cae mi segunda hija. Cae mi nieto. Y yo digo, Señor, ¿qué es esto? Y ahí comencé a guerrear y a pelear la buena batalla de la fe. Amén. Y le doy gloria a Dios porque me ha permitido ver su gloria. Y ahora mi familia está sana. No tiene ningún síntoma. Claro que mi última hija ahorita, mi segunda hija, porque tengo tres hijas. Mi segunda hija que está casada. Siempre estoy ahí estorbándole, hablándole de las palabras del Señor. A veces los jóvenes están un poco descuidados. Yo me doy cuenta por su trabajo, el trabajo que nos impide estar cerca de Dios. Y los padres que estamos aquí hay que estar orando para que los hijos tengan el tiempo para darle también a Dios. Pero siempre le ando diciéndole, y vino triste, llorando, y me dice, papá, me siento mal. Y el Señor me decía, ella tiene en su mente que le digo en la apuesta que va a morir. Y yo le digo, ¿por qué piensas que te vas a morir si Dios está contigo? Y comenzamos a orar, mis hermanos. Y para la gloria del Señor está también bien. Dios está con nosotros. Y me contento de estar aquí y darle gracias aquí a mi hermana pastora Rosita, ¿no? Es la primera vez que estoy aquí, Dios me está abriendo en muchos lugares, ir a predicar la palabra del Señor. Realmente ahorita estoy empezando suavecito. Pero no se asuste si mi voz se alza, ¿sí? A ver si así es Dios. Y como cada uno, Dios lo utiliza a la manera que Él quiere utilizarla. Amén. Quisiera que, ¿por qué se de ti vamos a cantarle un cántico a nuestro Dios? Amén. Hace ya momentos que no le canto al Señor en un pulpitón. Siempre voy a predicarlo. Gloria al Señor. Vamos a decirle a nuestro Dios. Suenan las trompetas y la iglesia se va de viaje. Amén. Amén. Suenan las trompetas y la iglesia se va de viaje. El Señor va a invitarme a esta hora a prepararme. Suenan las trompetas y la iglesia se va de viaje. El Señor va a invitarme a esta hora a prepararme. Cristo viene pronto, viene por su iglesia. Y el que no está listo simplemente se pierdará. Cristo viene pronto, viene por su iglesia. Y el que no está listo simplemente se pierdará. Suenan las trompetas y la iglesia se va de viaje. El Señor va a invitarme a esta hora a prepararme. Suenan las trompetas y la iglesia se va de viaje. El Señor va a invitarme a esta hora a prepararme. El Señor va a invitarme a esta hora a prepararme. El Señor va a invitarme a esta hora a prepararme. El Señor va a invitarme a esta hora a prepararme. y Cristo santo, Señor, y Cristo dentro de mí. Alabará Dios cuando la cruz no va tan bien, pero no es. Alabará Dios cuando en la vida no hay problema, que pasa buena. Alabará Dios cuando la cruz no va tan bien, pero no es. Alabará Dios cuando en la vida no hay problema, que pasa buena. Pero yo te alabo, y es que mi quebranto, y mi Cristo santo se califica dentro de mí. Pero yo te alabo, y es que mi quebranto, y mi Cristo santo se califica dentro de mí. Y te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que te hizo. Y te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Y cantando, te alabo, y cantando, te alabo, y cantando, te alabo, y cantando, te esperas, porque tú eres lo único que tengo. Y te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Y te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Y cantando te amaré, corazón te llenaré, porque tú eres lo único que tengo. Y cantando te amaré, cantando te amaré, porque tú eres lo único que tengo. Y póngase a mí la palabra, Señor, y póngase a mí la palabra, Señor, y que yo quiero servirte con amor. Y póngase a mí la palabra, Señor, y póngase a mí la palabra, Señor, y que yo quiero servirte con amor. Y póngase a mí la palabra, Señor, y póngase a mí la palabra, Señor, y que yo quiero servirte con amor. Y póngase a mí la palabra, Señor, y que yo quiero servirte con amor. Y póngase a mí la palabra, Señor, y que yo quiero servirte con amor. Y póngase a mí la palabra, Señor, y que yo quiero servirte con amor. Y póngase a mí la palabra, Señor, y que yo quiero servirte con amor. Y póngase a mí la palabra, Señor, y que yo quiero servirte con amor. Y póngase a mí la palabra, Señor, y que yo quiero servirte con amor. Y póngase a mí la palabra, Señor, y que yo quiero servirte con amor. 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 barriosa ¡Finalidad, liberación! Y así se siente la presencia de Dios ¡Finalidad, liberación! Y así se siente la presencia de Dios y a su nombre gloria a Dios y a su nombre gloria a Dios gloria a su Dios vamos a abrir el libro de Santiago en el capítulo 4 gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor Santiago capítulo 4 versículo 7 vamos a leer si usted fuera tan amable un vasito de agua bendito sea el nombre del Señor gloria a Dios gloria a su nombre gloria a Dios gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu dice así la palabra del Señor someteos pues a Dios resistir al diablo y huirá de vosotros someteos pues a Dios resistir al diablo y huirá de vosotros Padre Padre que estás en el cielo te adoramos y bendecimos a tu nombre glorificamos tu nombre en esta tarde Señor le pedimos Señor que tú nos alimentes a través de tu palabra Padre te rogamos que seas tú cubriendo todas nuestras necesidades Padre porque tú conoces como estamos cada uno de nosotros mi Dios nos ponemos en tus manos en este día Señor esperando una restauración para nuestras vidas gracias Señor desde ahora te damos porque sabemos que tú eres un Dios bueno y para siempre tu misericordia y sé que tú nos vas a hablar y nos vas a restaurar y nos vas a levantar recibe Señor toda la alabanza aleluya gloria porque tú te lo mereces en el nombre de Jesús amén gloria a Dios gloria a Dios someteros pues a Dios resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros un punto muy importante que el apóstol Padre el apóstol Santiago habla a la iglesia diciendo que para poder ser poder hacer que el diablo huya de usted usted tiene que tener una consagración a Dios un sometimiento a Él y para que ese sometimiento venga tenemos que renunciar realmente renunciar nosotros voluntariamente quienes son cada uno y permitirle al Espíritu Santo que comience a darle dirección a nuestra vida la Biblia es clara y dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios entonces como hijos de Dios necesitamos una dirección de parte de Él debemos de entender que en el momento en que nosotros venimos al Señor fuimos comprados a precio de sangre usted debe de entender que hay una persona que está delante de usted que tiene que darle cuenta de cada día de su vida a cada momento a cada hora a cada segundo a cada minuto yo no sé pero cada uno de nosotros fallamos delante de Él y hay que ponerse a cuenta diariamente con Él y el sometimiento le digo esto por experiencia que el sometimiento a Dios es dejar a un lado tantas cosas dejar a un lado a los amigos dejar a un lado papá y mamá dejar a un lado a los hijos a una esposa alabándose en nombre del Señor para poder conocerlo conocerlo a Él como compartir la palabra que no se alabra el sabio en su sabiduría ni el rico en su riqueza ni el fuerte en su valentía sino que nos alabemos en conocerlo y en entenderlo quien es Jehová y ese es el propósito pero para este tiempo la generación de este tiempo le parece como algo insignificante el sometimiento a Dios y el sometimiento a Dios es buscar la santidad de Dios porque Dios el primer llamado que yo veo en la Biblia que menciona en el capítulo 4 o algo así y versículos 7 y 8 menciona que el primer llamado que Dios llamó a la iglesia es para que sea santo y aquel que lo desecha no me desecha a mí como predicador sino que desecha aquel que hizo los cielos y la tierra y su nombre es Jehová en este caso no es así si usted tiene alguna lo puede leer que está escrito en la palabra del Señor que tu primer llamado es ser santo los ministerios son aparte no te llamó por mera amante para que tú seas evangelista no, no te llamó para que tú seas santo porque tu padre sabe que él también es santo quiere un pueblo sin mancha y sin arruga hermano los últimos tiempos que estamos viviendo es para no estar perdiendo el tiempo sino buscar de la presencia de Dios como le digo el sometimiento a Dios hay que dejar en un lado tantas cosas y dedicarle lo que él se merece pero a veces mi esposa me decía pero ya tú le dedicas demasiado tiempo y a veces estás tigre encerrado en ese lugar pero le digo algo y le digo esto a la iglesia del Señor que eso de someterse a Dios para esta última generación le es algo insignificante ¿sabes por qué? porque no le interesa esta última generación a esta última generación lo que le interesa son los espectaculares las luces ¿me entienden? la mejor foto tomarse para ser visto por los demás aleluya pero no le interesa buscar la santidad de Dios por eso que hay muchos que están vacíos delante de Dios aleluya porque para poder ser tierno de la presencia de Dios hay que someterse a la palabra de Dios y cuando uno se somete a la palabra de Dios y obedece a ella bendito sea el nombre del Señor el Padre que el Hijo hace inmoral en ti porque está escrito en la palabra del Señor en el Evangelio de Juan 14.23 tanto el Padre como el Hijo vienen a ser moradas dentro de nosotros y eso es un privilegio tan grande aunque muchas personas dicen no, yo tengo papá viviendo en mi corazón es importante recordar a nuestros padres a nuestros padres pero más precioso es tenerlo a Dios por el primer lugar ante todo no sé lo que tome pero su descanza no apuesta tanto ¿saben por qué? esta generación no le gusta por naturaleza a nosotros se nos hace difícil someterlo y hermano Bolívar nos dice levántese lo que están diciendo se ponen de pie para hacer un poco de ejercicio y a veces a uno también no le gusta y está sentado ahí como seres humanos no nos gusta someterlo pero es algo importante el sometimiento porque te trae bendición y te trae la presencia de Dios en tu vida tenemos que entender que Dios no camina con los injustos Dios no camina con los fordicarios ni con los adultos Dios no camina con los envidiosos ni con los resforosos Dios camina con un pueblo que realmente fue lavado con la sangre de Cristo y es nueva criatura Dios camina con aquellos que han hecho morir lo terrenal Dios camina con aquellos que se han despojado del viejo con ellos camina porque son personas que realmente se han dado cuenta que Dios no habita en templo sucio sino en templo santo ¿cuántos son templos santos? porque ahí habita Jehová en ese caso Él no habita en cualquier templo y cada uno nosotros tenemos que darnos cuenta de cómo estamos delante de Él cómo estamos caminando delante de Él bendito su nombre no se sorprendan por la forma mía o como yo me expreso delante Dios sabe cómo estoy delante de Él y cómo está cada uno de vosotros porque usted me puede sorprender con un bullido o con la mejor alabanza pero Dios sabe quién eres delante de Él y quién eres cuando estás en tu casa a Dios no es quien lo engañe yo aquí puedo sorprender a muchos de ustedes pero al final Dios me dice tú no tienes entrada a mi reino porque para poder entrar en ese reino incomovible donde habita el Rey de Reyes y Señor de Señores necesita un pueblo que esté lavando su vestidura día y noche continuamente para tener derecho al largo de la vida que está en tu vida es que le avance y tener ese privilegio yo siempre le digo a Cristo cuando nos conocemos años que para mí el mejor ministerio es ser Hijo de Dios Amén no me desespero tanto en ser pastor porque ser pastor es una responsabilidad Evangelista es una responsabilidad pero la gente ha tomado es que yo tengo el ministerio evangelista y los pastores para ser visto y aquí no hay que ser visto porque tú no eres grande tú eres poco igual que yo tú has tomado los ministerios para ser reconocidos ten cuidado porque a Dios nunca le gustó ni andaba haciéndose que la gente se entere de que él resucita muerto de que él da vida a los ciegos y que le para paralítico no, no a él no le gustaba tanta cosa la otra gente le gustaba y daban testimonio de la grandeza lo buscaban porque otros hablaban y es lo que tú tienes que esperar que otros hablen de ti Amén y no tú hacerte ver Aleluya someterse a Dios es algo muy importante porque someterse a Dios hermano es para que usted conozca muchos secretos de parte de él Amén muchos secretos algo muy muy interesante ¿de acuerdo? y yo lo tengo en la presencia mi hermano pastor Antonio Annalisa un día me visitó porque yo estaba con nosotros encerrado en la madrugada a buscar una palabra del Señor y llegó y se contentó por la palabra porque realmente cuando nadie te conoce y yo recién lo estaba conociendo a él vino por una palabra y Dios le comenzó a hablar lo que era lo que iba a ser para su ministerio pero también cuando uno está buscando a Dios me acuerdo que en una iglesia hermano cuando usted vea que Dios se está levantando usted sea una persona de que esté al lado del Señor Jesucristo no esté al lado del enemigo ¿saben por qué? porque cuando usted está al lado del enemigo usted es un tropiezo para aquel que está creciendo y que no lo ha levantado para hacer cosas grandes en ese lugar Amén y un día me llegó mi pastor por segunda vez y se acerca y dice quiero hablar con el profeta de Arca de Noé y allí no hay profeta para mi pastor no hay profeta los ministerios de él son pastores evangelistas y para él no existe porque para él dicen que los profetas más hay profetas mentirosos que profetas de Dios pero como yo no soy una persona que me estoy diciendo soy un profeta sino que yo hablo cuando Dios me está hablando a la persona lo que quiere saber de parte de Dios y si es de Dios tú lo recibes y hasta ahorita Dios lo que me ha dicho para tal persona se lo he dicho y se ha cumplido tampoco me gusta estar hablando mucho abriendo mi boca porque eso me trae muchos problemas a veces mucho que hay que saber qué es lo que vas a hablar a veces no estás profetizando por el Señor sino por ti y hay que saber y saber identificar la voz de Dios y le digo que me trajo un problema tan grande porque estuve en disciplina como 10 años 10 años sin tomar sin ser tomado en cuenta sentado y yo le pregunté y le digo para poner en disciplina a alguien tiene que haber un motivo para indisciplinar el buen padre cuando indisciplina a un hijo le dice por esta causa yo te pego o no es así le dice pero también hay padres locos que por loco le meten palo a los hijos y los hijos le dicen ¿y por qué me pegas? así hay también en el templo evangélico y a veces están disciplinados gente que ni si sabe por qué razón están indisciplinados y yo me quedaba sorprendido y yo digo señor pero ¿qué es lo que está pasando aquí? y yo me acercaba y le decía dígame el motivo por qué razón estoy disciplinado y todo esto ocurrió desde el momento en que me comencé a buscarte la presencia de Dios cuando tú buscas la presencia de Dios tengo por seguro que tus enemigos se están poniendo alrededor tuyo o están planificando para destruirte así como mataron a nuestro señor Jesucristo aleluya y aquí el que se lo ve como buena persona siempre es el que está delante y no el que está sentado y siempre sucede que el que está sentado paga los platos rotos y el que está delante no le hace nada es porque está al frente de una congregación discúlpeme usted es dirigido por el Espíritu Santo y para poder disciplinar a alguien hay que también escucharlo como también dijo dijo Nicodemo no se puede condenar a ningún hombre si no se lo escucha también a él amén pero a pesar de que tuve una lucha de 10 años yo le digo señor yo aquí sentado yo me voy a morir discúlpame y le digo señor que hago le digo así mientras más te busco más problemas me vienen gloria a Dios pero de todo eso que me venían los problemas me gozaba porque en los problemas que me venían yo me decía así dile de parte de mí y yo le digo a mi pastor que todavía está con vida pero que ahora ya somos buenos amigos le digo explíqueme por qué que sigue siendo así el señor le ha dicho que usted caerá por un tiempo si no se arrepiente de su forma de ser y tendrá dolor en todo su cuerpo mi pastor estuvo como cuatro meses con ese herpes por dentro y por fuera que sucedió que mandaba decir en verdad lo que profetiza no es tanto lo que profetiza es tu mala conducta que tienes ante Dios que eres una persona que fuiste creado para Dios dice la escritura que uno fue creado para Dios en justicia santidad y verdad ese es un hijo de Dios cuando adora al rey de reyes y cuando tú no estás practicando eso seas evangelista seas profeta sea lo que sea Dios pone la mano cuando tú estás haciendo injusto y por eso Dios no camina con los injustos Dios no camina con los mentirosos Dios no camina con esas gente que tienen para hacer daño a la casa del Señor y si lo estás haciendo ten cuidado porque Dios aunque es misericordioso y paciente pero también es un Dios de ira y de no amén y fue ahí hermano donde ya comencé a tener una relación pero en el tiempo que yo estuve así sentado no crean que me la pasé sentado comencé a predicar en la calle aleluya y en la calle conocí a muchos ministros en la calle conocí a muchos ministros donde me hacían invitación y me la acercaba a mi pastor y me le digo permítame ir a esta iglesia y como todavía no tenía mi disciplina alzada me decía tú no puedes ir y yo le digo Señor pero que hago y me lleva Romano capítulo 13 vamos al Romano capítulo 13 bendito sea el nombre del Señor alguien lo puede leer ¿13 cuánto? capítulo 13 capítulo 1 amén lealo lealo dice la palabra del Señor Romano capítulo 13 sometase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas sigo de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo ¿quién pues quieres pues no temer la autoridad? haz lo bueno y tendrás alabanza de ella ¿me está escuchando? los principales no pueden sembrarle temor y miedo a los que hacen el bien sino al indisciplinado al que está haciendo mal y yo le digo Señor ¿qué me estás diciendo? y tuve un sueño donde me dijo predica mi palabra porque yo no puedo gozar al güey que trilla y mi compromiso no es con el hombre sino con mi padre y se queda Aleluya sería una persona que haya yo hecho lo que yo quiera sin darle a él hacer entender que yo necesito pero siempre le hablaba para que me dé la oportunidad ¿verdad? pero ¿por qué sucede todo esto hermano? porque siempre en la iglesia estamos escuchando malos comentarios y por los malos comentarios que se escuchan a veces los que están al frente escuchan eso y se creen lo que están diciendo sin saber realmente la verdad del asunto y no hay crecimiento en la palabra no hay crecimiento en la iglesia Dios ¿cuánto Dios hace para levantar tanto ciego y yo sé que muchos de ustedes Dios les ha hablado y Dios ha querido hacer cosas grandes como ustedes pero siempre ha habido un tropiezo una piedra algo que te ha detenido para que no puedas tú desarrollar tu militerio pero hoy Dios te está levantando y te está despertando que tu compromiso no con el hombre sino con Dios va de los ejércitos yo tengo una responsabilidad un respeto a mi autoridad pero siempre y cuando Él también me respete a mí amén Él tiene que respetar a mí y como autoridad que está en una iglesia Él tiene que ser el ejemplo de toda una grecia que está aquí amén para que los demás seamos como Él Pablo nos dijo sea invitador de mí como yo soy de Cristo y como siervo de Dios puedo decir sea invitador de mí porque dice que a los siervos se lo conocen por los frutos que dan entonces como tales que damos frutos tenemos como como personas ser ejemplos y eso es lo que Dios quiere que usted se mete en su cabeza que no es cualquier persona en el momento en que usted fue el entrado por Dios usted es un representante del reino de los cielos usted es un embajador del reino y como viste porque viste Dios va a que lo seca del Señor porque yo no soy para que personas somos